¡Buenas tardes! Mi nombre es Marcelo Orellana de la provincia de Mendoza, República Argentina. Estoy acá junto al señor Gastón Navarrete. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? Gastón es el jefe de compras de la firma INDEC. Es una empresa que lleva 45 años abocada a la manufactura de acero inoxidable. Ellos producen máquinas para la industria alimenticia, tanto para el mercado nacional como internacional. Gastón, ustedes son usuarios de Walter, ya va a ser como 7 años. Sí, aproximadamente. Ustedes ocupan el INNOX CLIENT, ¿no? Exactamente. En una oportunidad, ustedes tenían una solicitud de un cliente en Estados Unidos que requería un producto con aprobación alimenticia. Exacto, certificado. Bueno, ¿cómo anduvo el INNOX CLIENT en ese aspecto? Bien, bien. ¿Y en tanto el trabajo? No lo formó ningún problema, en el trabajo bien, fácil de aplicar. No, la verdad que muy conforme. ¿Ha funcionado bien? Exacto. Bien, ¿ustedes también son usuarios de Enduroflex? Sí, señor. ¿Cómo le funcionan los discos FLAP? No, bien. Bien, y bueno, la diferencia está en la calidad y el rendimiento. ¿El rendimiento es muy superior? Muy superior. Bueno, Gastón, vamos a seguir haciendo demostraciones juntos y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.